¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de eso. ¡Mierda! ¡Larguemos de aquí! ¡Mierda! 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 ¡Ayudadme con la puerta! Vale. Vamos, chicos. Perdón, Charlie. ¡Cuidado! Hay muchos más. ¡La leche! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que salir de aquí ya! El bus, cogemos el bus. De acuerdo. Sí, eso no llamará la atención. Buenos días. No apagáis la entrada, no vale la pena. Vamos a ver. ¡Uno! ¡Dos! Ya estás chico. Sí, sí. Muy bien. Ven. Aquí. Esos. Conduzco yo. Tú cuida de él. Ahí llegan. ¡Sully! ¡Sácanos de aquí! Los hemos perdido. Vale. Buscaré un lugar para deshacerme del autobús. Genial. ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula. Ha faltado poco. Se recuperará. No, me refiero a todo el asunto. No vale la pena, Nate. Dejémoslo correr. No, no, no. No puedes rendirte. Si dejas ganar a esos cabrones después de esto, no te lo perdonaré. Tranquilo, Charlie. No les voy a dejar ganar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada. Bien. ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen. ¿Te apuntas a venir? Pues claro. Tenemos que ver cómo entrar. Sin follones. Conozco a alguien a quien llamar. ¿Quién? Oh, no. No, 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 no. Si tienes algo mejor, te escucho. ¿Y si? Bueno. Llama. Elena Fisher, la gran corresponsal en el extranjero. Hola, Sully. ¿Qué tal estás, cielo? No, lo siento. Aquí está muy mal vista. Ah, vale. Vosotros podéis ir de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Estás muy guapa. En fin, aunque no lo veo del todo bien, gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles. De acuerdo, gracias. No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no. Ya, al menos de momento. Por favor, no olvidéis que ahora sois periodistas. Así que intentad portaros bien. ¿Crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti. Venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí. A hacer una investigación histórica. Claro, y por eso tenías tanta prisa. Exacto. ¿No tiene que ver con tesoros? No. ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No. Perdona, pero nunca has sabido mentir. ¿Qué? Lo que has oído. Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí. Voy a llevar las bolsas ahora. Los veo. Nate. ¿Todavía lo llevas? Sí, lo llevo. Ayuda en esta parte del mundo. No me digas. Te lo digo en serio. No te hagas ilusiones. Veo que tú también llevas el tuyo. ¿Qué? Sí. Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes. Al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales. Hace 400 años él vino aquí. ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar. No, me refiero a por qué esa obsesión. Estoy... estoy preocupada y... Sé cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora, no estaba hablando de ti. ¿Qué? ¿Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate. Así que no le pidas que lo haga. Venga, no me dejes así. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad, sería perfecto. No, de eso nada. Ahora estáis bajo mi responsabilidad. No os voy a quitar la vista de encima. No, de eso nada más. No, de eso nada más. ¿Listos, amigo? No, de esoаменas y a ustedes. Así que debemos ver. No, de eso no.